Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar este pleno juvenil que hoy se conmemora el Día Internacional de la Infancia, este 20 de noviembre, y que tiene lugar en este salón de plenos en las casas consistoriales de Mogán Pueblo, en una sesión extraordinaria para este día que se convoca hoy a las 10. En el primer orden del día, el primer asunto es dar la bienvenida por parte de la alcaldesa presidenta y del secretario municipal y la presentación de los miembros de la corporación. Bueno, como bien saben, yo soy una alía bueno, soy la alcaldesa de Mogán, y aquí a mi derecha está el secretario municipal, el cual tiene que venir a todos los plenos que se celebren durante los cuatro años de legislatura que dura lo que es un gobierno en sí. Ahora paso a presentar al resto de mis compañeros del grupo de gobierno, que son los que se sientan en esta bancada, compuesto por dos partidos políticos, aquí estamos SIUCA, que somos 10 concejales, y dos compañeros del Partido Socialista, que son los que conformamos el grupo de gobierno municipal. Y en esa bancada que ven vacía y que han sido invitados, lo conforman los miembros de la oposición, que por cualquier razón no han podido asistir. Lo conforman ocho concejales del Partido Popular y una concejal de Nueva Canaria. En total somos 21, 21 concejales, donde la mayoría somos 11. Si hay una mayoría, es el gobierno, el que, bueno, el que gobierna, valga la redundancia, los cuatro años de legislatura. Nosotros tuvimos elecciones en, quiero recordar, el 24 de mayo del 2015. En España, cada cuatro años hay elecciones, en este caso nos vamos a circunscribir a las elecciones municipales, cada cuatro años, donde los vecinos y vecinas mayores de 18 años y con derecho a voto, eligen cada cuatro años qué gobierno son los que quieren para su municipio, ¿de acuerdo? Entonces, el próximo 26 de mayo, creo recordar, del año que viene, hay elecciones municipales, aparte de otras administraciones públicas también, donde nos volveremos a presentar para ver si obtenemos la confianza, renovamos la confianza o no, de los vecinos y vecinas de Moda, donde volveremos a estar en esta bancada o pasaremos a la bancada de la oposición, ¿vale? Yo ya me he presentado, como he dicho, aquí está mi compañero Menze y Navarro, que ellos van a ir presentándose cada uno y van a decir las áreas que lleva. La alcaldesa o el alcalde, en este caso, a nivel de toda España, tiene todas las competencias en la persona de alcalde o alcaldesa, ¿vale? Pero cuando se conforma un grupo, tiene un grupo de concejales donde esta alcaldesa le delega las competencias a los concejales, que son los que me ayudan a llevar a cabo todo lo que ustedes han visto y están viendo en cada una de las áreas, sobre todo materia de educación, deporte, en fin, en general, de todas las obras, servicios y mejoras que estamos implementando o que ya se han implementado desde el municipio de Mogán en estos años que llevamos trabajando, ¿de acuerdo? Como pueden ser las mejoras en los colegios, los ciclos formativos, las escuelas de adultos, las becas estudiantes, las canchas deportivas, un largo, etcétera. El punto juvenil, entonces cada uno de ellos se presentarán y les dirá qué área y qué departido político se han presentado y por qué están aquí, ¿de acuerdo? Le paso la palabra a mi compañero Menze. Sí, hola, ¿qué tal? Bienvenidos todos, buenos días. Yo soy Menzey Navarro, soy compañero de SIUCA, de la alcaldesa Onalia Bueno, y mis competencias delegadas son las de urbanismo y sanciones, asesoría jurídica y mediación, recursos humanos y seguridad ciudadana. Buenos días a todos, bienvenidos, bienvenidas. Soy Grimaneza Pérez, me presenté con el partido de SIUCA con Onalia Bueno, y mis competencias delegadas son cultura, universidad popular, escuelas artísticas municipales y patrimonio histórico. Buenos días a todos, bienvenidas a este pleno juvenil. Mi nombre es Luis Becerra, yo también me presenté con SIUCA, liderado por Onalia Bueno, y mis áreas son deportes y juventud. Buenos días, mi nombre es Tania Alonso, llevo el área de política social, que en sí es lo que es los servicios sociales mayores y el área de discapacidad. Buenos días, mi nombre es Juan Carlos Ortega, del grupo SIUCA, y mis áreas son las de tráfico, transporte, dominio público, mercadillo, limpieza viaria, recorrida de residuos, parques, jardines, y comparto con mi compañero que no puede asistir por motivos personales, la mitad de vías y obras. Buenos días, bienvenido. Mi nombre es Ernesto, yo soy del grupo político SIUCA, y mis áreas son obras públicas, festejo y desarrollo rural y medio ambiente, que es la concejalía que lleva la parte de agricultura. Buenos días, yo soy Alpa Medina, pertenezco al grupo político SIUCA, y las concejalías que tengo delegadas son régimen interior, informática, nuevas tecnologías y patrimonio. Buenos días, mi nombre es Artemis Artiles, soy concejal del Partido Socialista, del PSOE de Moan, y las áreas que tengo delegadas son las de hacienda, las de contratación y el área de pesca también. Buenos días y disfruten de la jornada que va a ser muy interesante. Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a este salón de plenos del Ayuntamiento de Moan. Mi nombre es Pino González, soy la concejala de Educación, Participación Ciudadana y Escuelas Infantiles, y además también soy la portavoz del grupo socialista en este salón de plenos. Y en primer lugar, como decía, darles la bienvenida, pero también me gustaría agradecerles la tarea que han realizado durante este tiempo para preparar este pleno y agradecerles de antemano también la gran labor que van a hacer durante la celebración del pleno hoy, porque van a tener la responsabilidad de tomar la palabra en nombre de los jóvenes del municipio para darles voz y representación en este salón de pleno. Una responsabilidad que van a hacer y van a desempeñar con muchísima calidad y por eso de antemano agradecerles la tarea y desearles muchísima suerte, que lo pasen bien, que lo disfruten, porque para nosotros de verdad que es un placer que estén aquí hoy. Gracias. Bueno, seguramente ya que Tania les habrá comentado cómo funciona un pleno. Un pleno es, bueno, llevamos varios asuntos del orden del día, todos los meses se celebran plenos ordinarios y después, por causas justificadas, también pueden haber plenos extraordinarios. Entonces, llevamos varios asuntos del orden del día y se vota. Si ese asunto tiene la mayoría necesaria, pues el asunto sale hacia adelante. Es decir, como me imagino que como en clase, que tiene que haber un consenso para que las cosas salgan. Pues esto es igual. Y después, como bien ha dicho la compañera Pino, ella es la portavoz del Partido Socialista, Mensei es el portavoz de SIUCA, después está la portavoz de Nueva Canaria, del Partido Popular, donde tienen dos turnos. El primer turno, para tratar cada asunto que se trae a pleno, son de cinco minutos y el segundo turno es de tres minutos, ¿de acuerdo? Para que sepan cómo funciona. Y eso está bajo un reglamento orgánico municipal, que es un reglamento que nos dice a nosotros cómo esta alcaldesa tiene que dirigir y ordenar los plenos. No es algo que yo me invente, sino que ya viene todo reglado. Son unas normas que nosotros tenemos que cumplir, ¿de acuerdo? Y también pasa que si hay algún portavoz que falte el respeto o falte al orden a esta sesión plenaria, la alcaldesa tiene la potestad, en base a las llamadas de atención, también de expulsar al concejal o a la concejala por faltar el respeto y el decoro a esta institución que también se ha hecho. ¿Vale? Pasa igual que como en el instituto o en los centros escolares, ¿de acuerdo? Porque hay que mantener siempre el respeto y sobre todo que estamos aquí representando a todos los vecinos del municipio de Mogambo. Siempre respeto, no solo aquí, sino también en las aulas, en las calles y donde sea necesario. ¿De acuerdo? En primer lugar, sí quería aprovechar, antes de iniciar el pleno, bueno, ya lo hemos iniciado, pero sobre todo especialmente felicitar a Lies de Arguinín por ser el único instituto de Canarias galardonado con el premio e inclusión dentro de la convocatoria de premios de aprendizaje del servicio 2018. Un premio de carácter nacional importantísimo. Es decir, tenemos que estar muy, muy orgullosos de los centros educativos, de todo el profesorado que conforma los centros educativos, ya que la verdad que han hecho una gran tarea y siguen haciendo una gran tarea. En este caso lo ha tocado a Lies de Arguinín por este gran premio que ya hemos felicitado desde el grupo de gobierno municipal, precisamente por el proyecto titulado Estimulación Cognitiva y Acompañamiento a Mayores, que es un proyecto conjuntamente, como ha dicho la compañera Tania, con los mayores de los centros de día. Así que de los 302 proyectos presentados en todo el territorio nacional, el IES es el que ha sido el premiado. Por tanto, desde mi punto de vista, debemos dar un aplauso aquí a Lies de Arguinín. Y hacer extensivo este reconocimiento a todos los centros, como he dicho, educativos del municipio de Mogán. Así que muchas felicidades a todos los que lo conforman, al alumnado, al profesorado, a todo el equipo directivo, a las AMPA, porque poco a poco vamos mejorando lo que son las formas de ver la educación en el municipio de Mogán. Así que yo creo que es un balón de oxígeno y un revulsivo para seguir trabajando conjuntamente desde la administración pública, en este caso desde la administración local y cualquier otra administración, pero nosotros somos las más cercanas a ustedes, y la propia comunidad educativa en todo su conjunto. Por otro lado, bueno, me han pasado aquí, voy a darle la palabra al secretario, porque nosotros ya vamos a formar parte de la bancada, porque son ustedes los del CEO de Mogán, CEO de Motor Grande y el IES de Arguinín los que van a formar parte de lo que es la mesa de la Corporación Municipal para escuchar sus propuestas. Nosotros también daremos respuesta, una vez que se concluyan las mociones que van a presentar, a todas aquellas preguntas, como hemos hecho en plenos anteriores, de las cuales muchas reivindicaciones que se han llevado a cabo en plenos anteriores por otros compañeros que han estado aquí, se han hecho una realidad a lo largo de estos años. Por mi parte, bueno, agradecer ese esfuerzo y esa labor que han hecho durante estas semanas trabajando en este pleno, decir que damos cumplimiento a esas reivindicaciones que nos manifiestan no solo los jóvenes, sino cualquier vecino y vecina, que todo tiene una explicación. Muchas veces los vecinos nos piden cosas que se nos extralimita de las competencias municipales, pero bueno, intentamos dar respuesta a la medida de lo posible y bueno, esperamos estar a la altura de las circunstancias con este pleno también. Así que por mi parte, muchísimas gracias. Nosotros pasamos a la bancada, a la primera fila y a escuchar sus propuestas. Ay, perdón. Vamos a dar lectura, disculpa, exacto, de la lectura de los derechos de la infancia que la compañera Tania va a proceder a ello. Bueno, yo sé que están con ganas de subir aquí, pero yo quiero recordarles el motivo del por qué estamos aquí hoy. Cada 20 de noviembre se celebra el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y creemos que es un día importante para de alguna manera recordar la necesidad de conocer lo que son los derechos, en este caso, de los niños y las niñas del mundo y la necesidad de seguir trabajando para conseguir ese bienestar total y absoluto de los menores. Entonces creo que es importante recordar estos derechos, que los resumo concretamente son 10, que voy a pasar a dar lectura y ya después nosotros ocuparemos sus asientos y en este caso los representantes tanto de Elie Targuiniín como del CEO de Motor Grand y del CEO de Mogán ocuparán nuestros asientos y nos harán llegar esas propuestas que recogeremos con mucha ansia para trabajar por la mejora de este municipio. Entonces, para pasar al punto número uno, es el derecho al acceso a la información y a la tecnología sin discriminación por motivo de sexo, edad, recursos económicos, nacionalidad, etnia, lugar de residencia, etc. En especial este derecho al acceso se aplicará a los niños y niñas discapacitados. Derecho a la libre expresión y a la asociación a buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de todo tipo por medio de la red. Estos derechos solo podrán ser restringidos para garantizar la protección de los niños y niñas de informaciones y materiales perjudiciales para su bienestar, desarrollo e integridad y para garantizar el cumplimiento de las leyes, la seguridad, los derechos y la reputación de otras personas. Derecho de los niños y niñas a ser consultados y a dar su opinión cuando se apliquen leyes o normas a Internet que los afecten, como restricciones de contenido, lucha contra los abusos, limitaciones de acceso, etc. Derecho a la protección contra la explotación, el comercio ilegal, los abusos y la violencia de todo tipo que se produzcan utilizando Internet. Los niños y niñas tendrán el derecho de utilizar Internet para protegerse de esos abusos, para dar a conocer y defender sus derechos. Derecho al desarrollo personal y a la educación y a todas las oportunidades que las nuevas tecnologías como Internet puedan aportar para mejorar su formación. Los contenidos educativos dirigidos a niños y niñas deben ser adecuados para ello y promover su bienestar, desarrollar sus capacidades, inculcar el respeto a los derechos humanos y al medio ambiente y prepararlos para ser ciudadanos responsables en una sociedad libre. Derecho a la intimidad de las comunicaciones por medios electrónicos. Derecho a no proporcionar datos personales por la red, a preservar su identidad y su imagen de posibles usos ilícitos. Derecho al esparcimiento, al ocio, a la diversión y al juego, también mediante Internet y otras nuevas tecnologías. Derecho a que los juegos y las propuestas de ocio en Internet no contengan violencia gratuita ni mensajes racistas, sexistas o denigrantes y respeten los derechos y la imagen de los niños y las niñas y otras personas. Los padres y madres tendrán el derecho y la responsabilidad de orientar, educar y acordar con sus hijos e hijas en un uso responsable de Internet. Establecer tiempo de utilización, páginas que no se deben visitar o información que no deben proporcionar para protegerlos de mensajes y situaciones peligrosas, etc. Para ello, los padres y las madres también deben poder formarse en el uso de Internet e informarse de sus contenidos. Los gobiernos de los países desarrollados deben comprometerse a cooperar con otros países para facilitar el acceso a estos y sus ciudadanos, y en especial de los niños y niñas, a Internet y a otras tecnologías de la información para promover su desarrollo y evitar la creación de una nueva barrera entre los países ricos y los pobres. Y por último, derecho a beneficiarse y a utilizar en su favor las nuevas tecnologías para avanzar hacia un mundo más saludable, más pacífico, más solidario, más justo y más respetuoso con el medio ambiente, en el que se respeten los derechos de todos los niños y las niñas. Muchas gracias. Espero que estos 10 derechos lo mantengan en su memoria y nos ayuden, en este caso, a mejorar el municipio de Mogán y nos pasamos a escuchar las propuestas que nos traen desde los diferentes institutos. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Tania. Importante decirles que la mayoría de las personas que estamos sentados aquí hemos estudiado en el CEO de Mogán y en el Instituto de Arguineguín, ¿vale? Para que lo sepan. Es decir, eso es importante. ¿De acuerdo? Así que cuando se quiere, se puede. ¿De acuerdo? Vamos a pasar a la bancada. En cada mesa están puestos a qué centro pertenecen, ¿vale? En cada parte de la mesa. Gracias. 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 En el orden del día, el segundo punto, que sería propuesta de mociones por parte de los representantes de los jóvenes de cuarto de ESO de los centros escolares del municipio y posterior debate. Primero empezaremos con la moción presentada por Elías Arguinegui. Inctamos al Ayuntamiento de Mogana la construcción de un auditorio anexo a Elías Arguinegui. Sabemos que Mogana, junto con todos los pueblos que forman el municipio, carecen de un lugar para celebrar actos como charlas, orlas, obras de teatro, mítines políticos, musicales, etc. Por eso nuestro grupo propone la edificación de un auditorio, un lugar idóneo para celebrar actos como los anteriormente nombrados. Este edificio fomentaría la cultura en el municipio y atraería la atención de muchos turistas y residentes de la isla. Esto supondría una inyección económica considerable, además de aumentar el prestigio municipal. Creemos que el emplazamiento indicado para este edificio sería el terreno anexo a Elías Arguinegui, debido a que el lugar está muy bien situado, porque una de las arterias principales de la isla pasa por esta localidad. Por todo ello, y haciéndonos eco de esta demanda de los alumnos de secundaria, el grupo municipal IES Arguinegui eleva al pleno del Ayuntamiento de Mogana esta moción para su debate y aprobación. La siguiente moción. Instala el Ayuntamiento de Mogana a la edificación de un auditorio anexo a Elías con las siguientes medidas. Primera, que se lleve a cabo el estudio técnico para determinar que el lugar está habilitado para la construcción de este edificio. Segunda, en caso de que la ubicación indicada sea correcta, que se proceda con los trámites pertinentes en el caso de que haya que adquirir algún terreno. ¿Quieres explicar la moción? Ahora le tocaría a la moción presentada por el CEO MotorGrande. Ahora vamos a debatir esta moción. Que iría a MotorGrande. ¿El portavoz? ¿El portavoz? ¿Quién es el portavoz de MotorGrande? 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 Consideramos que la construcción de un auditorio podría dar unas interesantes oportunidades de disfrutar de la cultura sin necesidad de ir a otro municipio. Pero lo único que nos preguntamos es si dicha construcción garantiza la preservación de nuestros medios. Como ya hemos dicho, nuestro municipio está soportando un nivel de estrés muy difícil de aceptar, sobre todo en la zona de Arguinín. Al CEO Mogán, debatir. Rogamos que se haga un proyecto técnico para determinar la viabilidad de realizar la prolongación de la calle Mogán, donde el CEO Mogán tiene un sumicilio, hasta enlazarla con la carretera Gran Canaria 200, a través de la calle El Drago, para que las cuevas escolares... Estamos de acuerdo con la moción, porque así no tendríamos que salir del municipio para poder acudir a un auditorio. Gracias. 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 ¿No quieren decir nada más? Pues ahora vamos a votar la moción. ¿Votos a favor? La votación queda aprobada. Ahora iremos con la segunda moción presentada por el CEO Motor Grande. Moción para la elaboración e integración de un plan de actuación para que Mogán se convierta en el primer municipio gran canario turístico sostenible. Estamos siendo testigos de que las consecuencias del cambio climático en nuestro planeta en la pasada conferencia del Clima de Bonn se ha hecho público que en el 2035 la tierra llegara a un punto de no retorno y desconocemos qué consecuencias catastróficas tenga este hecho. Las consecuencias en Canarias ya han empezado. Los huracanes se acercan a nuestras costas y son más frecuentes en las tormentas tropicales. El nivel del mar ha subido en la isla a unos 17 centímetros. Esto implica un retroceso de las playas en 15 metros. Nuestros fondos marinos, fuente principal de riqueza durante siglos de este municipio, están desapareciendo por la innecesaria construcción de playas artificiales que destruyen los cebadales y las especies que descansan y viven en nuestras costas, como caballitos de mar, tortugas bobas y verdes y varios cetáceos. Además, el crecimiento demográfico, el turismo de masa, las construcciones, la contaminación han colocado los indicadores de peligro en rojo y nuestro entorno está ya saturado. No necesitamos más casos anfitauros, más playas en los frailes y en medio almud. Cuidemos Beneguera, conservamos el bufador de los tauros, no queremos más muelles deportivos, ni valles turísticos y tampoco más hoteles. No queremos promesas de que el turismo de masa extraerá trabajo cuando no es cierto. Además, si no cuidamos y preservamos lo que tenemos, ¿de qué nos sirve el turismo? ¿Qué vamos a ofertar si destruimos nuestras fuentes de riqueza, nuestro mundo y nuestro planeta? Es lógico que debemos ahogar por políticas que respeten nuestro ecosistema y tomar medidas. No podemos vender nuestras costas. La costa de Mogán tiene un patrimonio ecológico y natural protegido por la legislación europea y debemos conservar los hábitats como mecanismo para el mantenimiento de la biodiversidad. Ya lo dijo la bióloga marina y premio Princesa de Asturias de la Concordia 2018, Silvia Erle. El océano es la piedra angular de nuestro sistema de soporte vital. Sin océano no hay vida, sin azul no hay verde. Un océano con problemas significa que todos nosotros tenemos problemas. La investigadora de los fondos marinos asegura que las acciones que se tomen en los próximos 10 años determinarán el futuro del planeta durante los próximos 10.000. Por todo ello, el grupo político formado por los estudiantes del Seomoto Grande presentamos para su consideración, debate y aprobación por el Pleno Municipal si procede la siguiente moción. Instale al Ayuntamiento para que realice un plan de actuación que favorezca el desarrollo sostenible en nuestro municipio, en donde prevalezcan los intereses ecológicos por encima de los económicos y los particulares. Instale al Ayuntamiento a ser pionero en el ámbito municipal, estatal, incluyendo y teniendo en cuenta medidas específicas para la protección de las especies endémicas, el desarrollo de un turismo responsable y consciente y la preservación de nuestro espacio natural. Y si es necesario, con medidas sancionadoras para aquellos que no las cumplan por mar y por tierra. Hacer efectivas varias campañas informativas y educativas de concienciación para la población y el turismo sobre los peligros de actuaciones contrarias a la sostenibilidad del medio. Y para aprender el correcto uso y práctica de medidas como la economía circular, el reciclaje, la reducción de residuos y la reutilización. Rogamos que faciliten las acciones para que tengamos un municipio más limpio, por salud y por seguridad. Más contenedores para reciclar cualquier residuo, limpieza de barrancos, vigilancia continua por el abandono de escombros, entre otras cosas. Y estamos al compromiso urgente por la reducción de todo tipo de contaminación como la atmosférica, favoreciendo el uso de energías renovables como la solar o la contaminación acústica, no solo perjudicial para los humanos a romper nuestro ciclo de descanso, sino también la acuática, ya que perturban el desarrollo de las especies marinas. Exigimos al ayuntamiento que cuide y proteja las costas protegidas de nuestro municipio, que no permitan la construcción o creación de más playas artificiales, muelles y otras construcciones, que lo único que hacen es repercutir de una manera negativa e inmortal a nuestro patrimonio ecológico. Sabemos que este grupo municipal votaron por unanimidad a adherirse al Pacto de los Alcaldes para el Clima y la Energía el pasado mes de septiembre. Pero consideramos que no deben esperar a diagnósticos previos para ponerse a trabajar. Es nuestra obligación hacerles entender que el mundo que conocemos hoy en día tiene sus horas contadas. La tierra está llegando a un punto de no retorno y nos preocupa. Y nuestro sentimiento de impotencia es mayor cuando vemos que no se cumplen las promesas. No necesitamos pactos en papel, necesitamos acciones y las queremos ya. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué opina el portavoz de Elías Arguinegui? Creemos que esta moción beneficiaría a todo el municipio, mejorando la sostenibilidad de este. Pero, ¿qué plantea exactamente su grupo político? Agradecemos al ayuntamiento. Lo que planteamos es que las construcciones que se están... Bueno, por ejemplo, yo vivo en Puerto Rico... La persona que después responde en el segundo turno. Vale. ¿Qué opina el portavoz de Elías Arguinegui? Me parece bien que pongan medidas para las costas, para cuidar el medio ambiente. El segundo turno. Lo que queremos llegar es que, por ejemplo, yo tengo 15 años. Toda mi vida he estado viviendo en Puerto Rico. Y durante todo este tiempo he visto como mi localidad ha ido cambiando geográficamente. ¿De qué manera? Viendo simplemente lo que están haciendo es acomodar las necesidades de unos pocos, que son los turistas. ¿Vale? Delante de mi casa, a unos 200 metros, están construyendo un centro comercial. ¿Y qué necesidad hay para hacer un centro comercial nuevo? Si hay otro. ¿Qué necesidad de hacer un nuevo supermercado? Si hay otro. Porque donde vivo yo hay al menos 5 supermercados y uno acaba de construirse. Entonces, lo que queremos decir es que no necesitamos esas cosas. O si se va a construir algo que se construya para el bien común, como un centro de salud. Nosotros, para ir a un centro de salud, tenemos que ir hasta Guineaín. Entonces, ¿por qué no utilizar esos sitios para realizar un centro de salud, por ejemplo? ¿Votos a favor? Queda aprobada la moción. Ahora vamos a seguir con la moción presentada por el CEO Mogán. Instar al Ayuntamiento de Mogán a la construcción de unos vestuarios para los alumnos de secundaria en un terreno anexo al CEO. Exposición de motivos. Los vestuarios en los centros escolares juegan un papel importante para el desarrollo de actividades deportivas. Los vestuarios construyen un elemento incorporado a la instalación donde se realiza la actividad física. Por lo que la accesibilidad al vestuario deberá comprender la accesibilidad al edificio y la movilidad interior hasta llegar a los vestuarios. Desde que se indica el curso escolar en septiembre y hasta su finalización en junio, los alumnos de secundaria de este CEO Mogán carecen canchas donde se realiza la materia de educación física. Al carecer de vestuarios propios, los alumnos de secundaria tienen que bajar a los vestuarios de primaria. Esto supone que tienen que pasar por el patio de primaria interrumpiendo las clases de educación física de los alumnos de primaria. Además, el profesor de educación física de secundaria no puede estar pendiente de recoger el material para guardarlo en el edificio de secundaria y vigilar a los alumnos al mismo tiempo en los vestuarios que se encuentran al fondo del patio de primaria. Por todo ello, y haciendo eco de esta demanda de los alumnos de secundaria, el Grupo Municipal CEO Mogán eleva al Pleno del Ayuntamiento de Mogán esta moción para su debate y comprobación ante el Pleno la siguiente moción. Instar al Ayuntamiento de Mogán mejorar las instalaciones anexas a las canchas con la construcción de nuevos vestuarios con las siguientes medidas. Primera, que se lleve a cabo el estudio técnico para la determinación de la ubicación de los vestuarios. Segundo, en caso de que la ubicación estuviese fuera del recinto escolar, procede con los trámites administrativos en caso de que haya que expropiar algún terreno. ¿Qué opina el portavoz de Elías Arguineí? Estamos de acuerdo con su moción. Creemos que es necesario un nuevo vestuario en el CEO Mogán, pero también creemos que la construcción de estos vestuarios no es competencia del Ayuntamiento, sino de la consejería. ¿Qué opina la portavoz del CEO Motrogram? Le voy a dar la palabra a mi compañera. La mejora de la equipación de cualquier centro educativo es siempre una buena inversión. Nosotros llevamos casi cuatro años pidiendo en este pleno materiales y equipación para nuestro centro. Y seguiremos luchando para que los centros de la zona puedan obtener todos los materiales y zonas necesarias por el bien de la educación. ¿Algún segundo turno? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Votos a 4, 5, 6, 7? ¿Votos en contra y a excepción? ¿Votos en contra? ¿Atención? ¿Votos? ¿Atención? Bueno, vamos a volver a votar porque no me salen las cuentas. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Se rechaza la moción? Gracias. Gracias. Vamos a pasar al tercer punto, que son los ruegos y preguntas por parte de los representantes del cuarto de la ESO a los miembros de la Corporación Municipal. Empezaremos por... Rogamos que se haga un proyecto técnico para determinar la viabilidad de realizar la prolongación de la calle Mogán, donde el CO Mogán tiene su domicilio, hasta enlazarla con la carretera Gran Canaria 200, a través de la calle El Drago, para que las huevos escolares no tengan que dar marcha atrás con el consiguiente atasco que se forma delante de las instalaciones deportivas. Rogamos que se haga un centro juvenil en Playa del Cura. El motivo de este ruego es porque en Playa del Cura hay zonas turísticas cercanas a Nido, poco a poco, aumentando el lugar de residencia de muchas familias, con la consiguiente necesidad de ir completando los servicios básicos que existen en otras localidades del municipio. Rogamos que se arregle la cancha municipal de Playa de Mogán. El motivo es que cuando llueve la cancha se llena de charco y no se puede practicar fútbol, baloncesto y otros deportes. Para mejorar las enseñanzas de las escuelas artísticas de música del municipio, rogamos que se compren más instrumentos, saxofones, flautas traveseras, clarinetes, trombones, etc., ya que a veces no podemos dar clases por falta de instrumentos o porque son demasiado antiguos y no se pueden usar. Existen varios puntos de recogida de residuos, donde faltan algunos contenedores de reciclaje, teniendo que desplazarse los vecinos a otras zonas para poder reciclar sus residuos. ¿Están previstos por la parte del tratamiento colocar contenedores hasta complementarlos en cada zona? En el C.O. Mogán tenemos alumnos de diferentes barrios. En ellos incluye Playa de Mogán. Los alumnos de allí, cuando llegan de clase y quieren hacer algún trabajo o deberes, les gustaría ir a la biblioteca, pero la más cercana a ellos es el pueblo Mogán y algunas personas no pueden acudir. Por lo tanto, ¿hay previsto algún edificio donde se pueda habilitar una biblioteca? ¿Hay previsto que se realicen para los jóvenes más actividades deportivas, culturales y cursos de formación? Vamos a seguir con los ruegos y preguntas del C.O. Motor Grande. Agradecemos al Ayuntamiento por escuchar en el pleno pasado el ruego de nuestros compañeros con respecto a la equipación de nuestro centro y hacer efectivas algunas de nuestras peticiones, pero sentimos decirles que aún nos asamos en las aulas, sin poder recordarnos en el patio de la sombra. Y ya que no se toman medidas en las horas de calor, nos vemos en unas condiciones poco favorables para el desarrollo del estudio. Rogamos que contribuyan a la creación de zonas de sombra en aulas y patios. Sabemos que han dotado de sombra a las zonas de infantil y primaria, pero secundaria lleva cuatro años pidiendo medidas y en cuatro años que llevamos en el colegio no las hemos podido disfrutar. Rogamos al Ayuntamiento que encuentre medidas al emplazamiento y correcto funcionamiento de la depuradora de agua que tenemos a escasos metros de nuestro centro. A veces el aire se hace irrespirable y cuando suben las temperaturas la sensación de malestar es aún peor. Creemos que es la responsabilidad de este Ayuntamiento tomar medidas más firmes. Sabemos que nuestros compañeros en años anteriores ya lo han hecho y no hemos visto mejorías. Recientemente hemos visto que han inaugurado un centro juvenil en el pueblo de Mogán, a petición de nuestros compañeros el año pasado en el Pleno. Lo que nos sorprende es que la noticia afirma que el año próximo construirán otra narguineguín. No nos importa que hagan esto ahí, pero nuestra pregunta es, ¿por qué Puerto Rico siempre es lo último? Nosotros somos jóvenes y vivimos allí. También tenemos derecho a este tipo de espacios y se podrían aprovechar construcciones ya en pie. Además, el año pasado pedimos espacios para una ludoteca o una biblioteca y no hemos visto ninguna mejora en nuestras peticiones. Rogamos que vigilen y tomen medidas ante las nuevas construcciones, ya que se están realizando en Puerto Rico. Estas tres construcciones superan los decibelios permitidos y muchos habitantes no pueden descansar correctamente. Además de que se está levantando excesiva tierra que se queda suspendida en el aire contaminando. Bueno, mi pregunta va dirigida a la alcaldesa. ¿Cree usted que son suficientes las ayudas destinadas al estudio para los alumnos del municipio de Mogán, siendo uno de los municipios más castigados de la isla? Más castigados de la isla. ¿Castigados? Sí. Ahora vamos a seguir con los ruegos y preguntas del IES Arguineín. Y estamos a este ayuntamiento a condicionar la Plaza Negra, ubicada en Arguineín, para la realización de los distintos eventos para los que ha sido concebido, tales como el mercadillo que tanto turismo atrae o la instalación de atracciones en época de fiestas populares del municipio. Solicitamos la creación de un punto limpio en Arguineín para evitar el esparcimiento de residuos y escombros claramente visibles en diferentes puntos de la localidad y que degradan el medio y la belleza de nuestros parajes. Preguntamos a este pleno, ¿por qué en la playa de las Marañuelas, ubicada en Arguineín, contamos con un cartel que advierte la presencia de un socorrista, si en realidad este socorrista no existe? Instamos al ayuntamiento de Mogán a encontrar una solución para arreglar el inmenso desnivel que se ha detectado desde hace ya algún tiempo en el campo de fútbol de Beneguera y que impide la correcta práctica de este deporte en la mencionada instalación. Rogamos a este grupo de gobierno que al igual que se ha hecho en parajes tan emblemáticos de nuestra isla como el de Las Canteras, se haga el posible por crear una normativa que prohíba fumar en nuestras playas, evitando así los efectos contaminantes que sufrimos diariamente, tales como el molesto humo o las incontables colillas en la arena y que afean el principal reclamo turístico de nuestro municipio. Instamos a este grupo de gobierno a cambiar el horario de las obras que se está realizando junto al Centro de Salud de Arguineín, pues está causando molestias a nuestro horario escolar. ¿Podrían explicar por qué en el asfalto de la calle Francisco Navarro Navarro existen dos guardias muertos que provocan continuos destrozos en los vehículos que por ellas circulan? Los concejales van a responder a las preguntas. Hola, hola, hola. Bueno, agradecer todas las preguntas y los ruegos que han realizado los diferentes centros para que lo tengamos en cuenta para los próximos plenos juveniles. Cuando es un ruego, no es una pregunta, es decir, no estamos obligados a contestar, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta a la hora de preparar un pleno juvenil para el próximo año, porque así lo marca la ley. ¿De acuerdo? Pero le vamos a contestar también a los ruegos, porque para eso estamos. Pero que sepan que los ruegos son ruegos. Es rogar algo para que nosotros hagamos, pero no estamos obligados a contestar las preguntas todas, ¿vale? Para que lo tengan en cuenta para la próxima vez. Pero lo vamos a hacer. Le vamos a ir pasando la palabra a los compañeros. La compañera Pino va a contestar a una pregunta o dos preguntas que han hecho, porque ella se tiene que ausentar y el resto nos quedamos. ¿De acuerdo? Gracias. Bueno, buenos días de nuevo. A todos, a todas. A ver dónde me pongo, que no le dé la espalda a nadie. A ti. Lo siento, pero tú eres de la casa. Bueno, en primer lugar, agradecerles, como decía al principio, sabía que lo iban a hacer genial y lo han hecho magníficamente bien. Con respecto a la moción, si les parece, antes de contestar las preguntas, la moción efectivamente que presentaba el CEO de Mogán solicitando vestuarios para el centro, efectivamente no es una competencia municipal, porque saben que cada administración pública tiene sus competencias ya por ley, pero en cualquier caso nos vamos a hacer eco de la petición que ustedes han formalizado hoy en este pleno, a pesar de que la moción no haya sido aprobada, pero vamos a escuchar esa propuesta y vamos a solicitar a la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias que de alguna manera tome medidas para resolver el problema de la falta de vestuarios que tienen en la cancha, aunque también hay que reconocer que están estrenando cubierta en esa cancha que se inauguró en el curso pasado. Por lo tanto, efectivamente, la cancha carece de vestuarios, pero tienen una magnífica cancha con una cubierta que todos los centros, desgraciadamente, no pueden decir lo mismo. Pero bueno, en cualquier caso tomamos nota y trasladaremos la solicitud a la consejería. Con respecto a la propuesta del CEO de Motor Grande, en cuanto a la equipación del centro y el incremento de zonas de sombra, efectivamente, también es una necesidad, no solo del CEO de Motor Grande, sino de todos los centros del municipio, porque tenemos un municipio, por suerte, con muchas horas de sol, de un sol intenso que atrae a muchos turistas, pero que genera en nuestros colegios muchos problemas porque el alumnado está sufriendo una exposición al sol durante demasiadas horas, demasiado tiempo. Por eso, durante esta legislatura hemos ido en todos los centros, durante todos los veranos, dentro de las obras RAN, hemos ido dotando de sombras los centros. Efectivamente, también reconoces que se ha hecho en primaria, en la cancha de primaria, y en el verano este se hizo en las aulas de los patios de infantil. Tomaremos nota también, pero siempre la solicitud de las obras RAN, que se ejecutan por parte del ayuntamiento en verano en los colegios, la tienen que trasladar al centro y, de momento, pues, tampoco tenemos conocimiento de que el centro haya solicitado sombras en la parte de secundaria, pero en cualquier caso, si el centro lo solicita, tendremos en cuenta para las próximas obras RAN, incluir ese espacio de sombras de la cancha de secundaria. Con respecto al equipamiento, es competencia de la Consejería de Educación y no solo el del CEO de Motor Grande, también el del CEO de Mogán y del IES de Arguineguín, porque concretamente estos tres centros, al ser de secundaria, es competencia directa de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias. Pero eso no ha impedido que el ayuntamiento de Mogán haya incluido mejoras en los centros, y de hecho, en el IES de Arguineguín hemos incluso equipado, para poder poner en marcha los ciclos de formación profesional, los talleres de secundaria, y también hemos construido una aula nueva para que se pueda implementar el ciclo de grado superior de actividades físicas y deportivas y el de cocina, el de dirección de cocina, que hemos estrenado este año. Lo que quiero decir con eso es que, aunque no sea una competencia directa, intentamos dar respuesta para mejorar las infraestructuras educativas de nuestro centro, y por eso, cada año, hemos invertido 200.000 euros para mejorar esas infraestructuras. Agradecerles la solicitud, nos haremos eco de las que no son competencia nuestra, y desde luego tomaremos nota para intentar seguir mejorando estas infraestructuras. Creo que de educación no había ninguna más, ¿no? Pues muchísimas gracias de nuevo y buen día. Muy bien, Pino. Muchas gracias a Pino. A ver, me voy a poner por aquí, ¿vale? A ver, en relación a las mociones, como bien ha contestado la compañera Pino, llevaremos a cabo las actuaciones que sean necesarias, porque sí es cierto que es de justicia tener unos vestuarios en el CEO de Mogán. Incluso el documento adjunto que nos han hecho llegar es una parcela municipal, ¿vale?, que en su día se cedió al gobierno de Canarias para que cierra el CEO. Entonces, a través de la compañera Pino, iniciaremos las conversaciones con los directores generales oportunos para que lo tengan en cuenta para el presupuesto del año que viene del gobierno de Canarias, de la consejería. ¿De acuerdo? No creo que esto salga mucho. En relación a la construcción del auditorio de Arguineguín, por supuesto, claro que tienen razón. En relación a la moción, una de las partes que decían que se estudiara la viabilidad técnica en relación a hacerlo al anexo del Instituto de Arguineguín. Yo les voy a hacer una contraoferta, ¿vale? La idea del auditorio de Arguineguín, con la Casa de la Cultura, donde irán también las escuelas artísticas, porque hay que sacarlas de los bajos de la piscina. La idea es hacerlo donde a día de hoy está la escuela infantil, la guardería municipal, ¿vale? Es decir, Arguineguín, al igual que Mogán y, bueno, todos los barrios del municipio, tenemos que tener en cuenta una cosa. Hay una autopista que es la Gran Canaria 1, ¿vale? Que en 10 minutos nos sitúa desde Arguineguín hasta Playa de Mogán. 10 minutos. No podemos hacer en cada barrio todas las instalaciones. Tenemos que movernos, ¿vale? Si el CEO de Motor Grande dice que tenemos que ser más conscientes en el medio ambiente, no tenemos por qué estar utilizando todos los días el coche para reivindicar un centro de salud en Puerto Rico, ¿no? Tendríamos que desplazarnos a Arguineguín, por ejemplo, ¿no? Ahora vamos a hacer razonamientos de eso. Entonces, disculpen porque estoy mal de la garganta y tengo un caramelo en la boca. Me van a disculpar. Entonces, la propuesta para el IES de Arguineguín y que ya en la legislatura que viene, si somos gobierno, se llevará a cabo la redacción del proyecto una vez que la futura escuela infantil, que la veremos próximamente ya en construcción, que ya saben dónde va a ir, va a ir entre el Artemis Semidán y el Playa de Arguineguín, ahí va a ir la escuela infantil. Entonces, desbloquearemos el suelo que tenemos a día de hoy en la guardería municipal y ahí será el teatro que merece Arguineguín en ese sentido, para evitar tener que desplazarnos a otros municipios. Al igual que también ya tenemos el dinero para desbloquear la Casa de la Cultura de Mogán, que ya también será una realidad el próximo año. El inicio de la obra, ¿vale? Se concluirá a los 18 meses, porque de lo que hay ahí, por cierto, invito a todos los presentes, que aquí está la compañera Grima, que es la concejal de Cultura, para aquellos que quieren hacer una visita guiada para algo que ustedes puedan ver, lo peor que se ha hecho en el municipio de Mogán en cuanto, entre otras cosas, arquitectura y de que un edificio que no sirve para nada, les invito a que contacten con Grima Neza Pérez para que hagan una visita guiada y entre otras maravillas que nos hemos encontrado en ese centro que hemos heredado de gobiernos anteriores, es que tenemos una sala de exposición que nos tenemos que agachar para poder entrar. ¿De acuerdo? Esas, entre otras, perlas. O que la zona del teatro, las tres primeras bancadas que hay aquí, de butacas, no pueden ver nada el escenario, porque el escenario está aquí. ¿De acuerdo? Entonces, les emplazo a aquellos que quieran, sobre todo los del pueblo de Mogán, a que concierten una cita con Grima Neza y puedan hacer esa visita guiada antes de que se inicie la obra, para que vean lo que no se tiene que hacer, ni cómo malgestionar los recursos públicos, ¿vale?, de la administración. Pero, Ia Jargui-Neguín, si ustedes me aceptan la propuesta, el año que viene, si somos gobierno, te puedo asegurar que por lo menos mínimo el proyecto lo van a tener. En referencia al SEO, ya lo he dicho, y en referencia a la moción del motor grande. Los de motor grande siempre vienen fuertes. ¿Dónde están los profesores? Muy bien. No, que muy bien. Pero sí también decirles una cosa, ¿vale? Está claro que todos somos conscientes de que tenemos que ser más respetuosos con el medio ambiente, estamos todos en ello, la Agenda 21, las directrices europeas, todo nos viene impuesto por Europa porque si no, no hay manera, perdón, todo nos viene impuesto por Europa porque si no, no hay manera de meternos en la cabeza que tenemos un planeta que debemos de conservar. Pero realmente cada uno de nosotros hacemos lo propio en nuestra casa. ¿Cuántos de aquí reciclan? ¿Vale? ¿Cuántos de aquí reciclan? Bueno. Estoy en mi turno de palabra. Después te doy la palabra. Mira, estamos de acuerdo que si nosotros como grupo de gobierno, yo tengo 41 años, ¿vale? Y la mayoría de mis compañeros más o menos tenemos la misma edad. Te lo digo porque tú tienes 15, ¿verdad? Si nosotros hubiéramos sido gobierno y hubiéramos aprobado leyes que hubieran impedido construir Puerto Rico, Anfi del Mar, Taurito y demás, quizás lo hubiéramos construido de otra manera. Pero es algo que hemos heredado. ¿Y sabes qué supone a todos nosotros, a todo el erario público y al patrimonio municipal, de que aquellos que aprobaron en su día para que construyan Anfi Tauro, Taurito, Medio Almú, Los Frailes? ¿Qué va a suponer el erario municipal? Tener que pagar cantidades que no tenemos. Ni en las futuras generaciones de 10 años venideros. Porque son derechos adquiridos de los dueños de esos suelos de hace muchísimos años que no han desarrollado, ahora lo quieren desarrollar y tienen unos derechos adquiridos. Y que si nosotros le decimos que no lo desarrollen, no tendríamos dinero ni en 10 generaciones futuras para desarrollarlo. Cosa distinta es que donde usted me quería hacer un hotel de 15 plantas, nosotros podamos decir que lo haga de 3. ¿Vale? E integrado en el medio ambiente. Y con todo lo que supone las leyes que nos aplique a Europa en relación al medio ambiente. ¿De acuerdo? Pero sí hay que tener muy claro, y sobre todo se lo digo al profesorado, en relación a estos temas. ¿De acuerdo? Que es que hay que tener un conocimiento real de lo que se plantea aquí a través de una moción en relación a este caso, porque es que damos la sensación de que somos unos depredadores urbanísticos. Y este grupo de gobierno, si hubiéramos tenido la oportunidad de haber legislado 30 años antes o 20 años antes, le puede asegurar que el desarrollo urbanístico de este municipio hubiera sido distinto. Pero es el que es. En relación a las playas artificiales, precisamente este grupo de gobierno ha salido en defensa en esta legislatura, si han hecho seguimiento en los medios de comunicación, de las manifestaciones de esta alcaldesa con el grupo de gobierno diciendo que medio almuyo frailes se queden de forma natural. ¿Qué significa dejarlo de forma natural? No reconvertirlo en playas artificiales. Pero sí es cierto que hay que llevar a cabo determinados servicios de mejora. A mí me gustaría ir a Medio Almud y tener un aseo donde hacer mis necesidades. ¿Cierto o no? Porque ustedes si van a Medio Almud, aquí se lo pueden decir al compañero Juan Carlos y al compañero Menzey, las veces que tiene que enviar a los compañeros del plan de empleo a limpiar lo que otros dejan fines de semana tras fines de semana. porque no son capaces de coger la bolsa de sus residuos y llevarlas al contenedor que está justo arriba. Entonces, playas naturales, playas vírgenes, playas, bien, ¿de acuerdo? Pero debe haber un equilibrio entre una cosa y la otra. ¿De acuerdo? Es decir, que permanezca de callao, de acuerdo, Medio Almud. ¿Todos conocen la playa Medio Almud? Bueno. ¿Y por qué diga? Vale, es una playa de callao, ¿cierto? Y después, justamente a la entrada, tienes que tener en cuenta porque te rebala, ¿sabes? Que está la loza esa que te rebala. Entonces, una de las propuestas que hemos hecho nosotros es hacer un tipo de puente de madera acondicionada al agua salada para que cualquier persona pueda llegar al agua y bañarse. Y eso no es ir contra el medio ambiente. Es decir, todo tiene un equilibrio y es lo que les quiero decir. Ni todo, ni una cosa ni la otra, ni para unos ni para otros, pero todo siempre tiene un equilibrio y tiene una explicación. En referencia, no necesitamos pactos en papel, necesitamos acciones. En eso estamos, el grupo de gobierno. Pero les puedo asegurar que cuatro años, ustedes podrán decir que cuatro años es mucho tiempo, porque ahora están estudiando, nosotros también pasamos por ahí, cuatro años es mucho tiempo para hacer muchas cosas. Les puedo asegurar que una maquinaria como una administración pública, ustedes incluso lo pueden ver en sus propios centros, que quizás para que el claustro tome una decisión, tardan los suyos, porque tiene unos trámites, la administración pública es lo mismo. Y les puedo asegurar que si hubieran más horas en el reloj, este grupo de gobierno seguiría trabajando. Porque de los que no nos pueden machacar ni decirle otra cosa, es de las horas que echamos para que las cosas salgan. pero aquí estamos en España y España nos encanta que todas las administraciones públicas, gobierno de España, gobierno de Canarias, después del Cabildo de Gran Canaria, ayuntamiento, después las consejerías que conforman cada administración o los ministerios, a todo el mundo le encanta informar sobre un proyecto. Le encanta. ¿Y qué significa eso? Pues miren, le voy a poner un ejemplo. Costa Alegre, la primera fase de Costa Alegre. ¿Quién ha ido a Costa Alegre? La piscina natural. ¿Ha mejorado? Vale. ¿Sabes cuánto tardó para hacer esa inversión? Dos años y medio. Dos años y medio para que ustedes vieran la realidad de ese proyecto. ¿Por qué? Porque quien tiene que informar es Madrid. ¿Por qué? Porque la competencia en materia de costas, todo lo que afecta a playas, avenidas y litoral, la tiene Madrid. Entonces, tenemos que estar semana tras semana llamando a Madrid para que Madrid nos digan cuándo van a informar el proyecto. Eso es por poner un ejemplo. Y así, un montón de cosas. El punto juvenil de Mogán Pueblo, ¿cuánto hemos tardado en la tramitación para tener un punto juvenil? Un año. Un año. ¿Por qué? Porque hay que redactar el proyecto, después hay un trámite por parte de la administración que no nos podemos saltar porque es la ley, que es la ley de contratos, que tiene su trámite también, que se presentan empresas, que presentan ofertas, que el otro pone un recurso. Ustedes párenme si no entienden algo. Estoy intentando utilizar un lenguaje normal para que nos entendamos. Es decir, todo tiene su trámite. Conclusión. Voluntad. Hay de sacar las cosas que sean beneficiosas, los servicios, las infraestructuras que sean beneficiosas para nuestro municipio. pero todo tiene un camino y unos plazos que siempre se tienen que cumplir. ¿De acuerdo? Y ahora las preguntas y en los ruegos se van a llevar muchas sorpresas en relación a que de las que han hecho les puedo asegurar que el 60% ya están encaminadas. Tu nombre es portavoz. Me ibas a hacer una pregunta. ¿Yasmín? ¿Yasmín? No, ya quedó solucionada. Mira, en relación a a los centros comerciales de Puerto Rico, son dos los que se están haciendo nuevos. ¿Cierto? El que estaba en el aguapar y el que está enfrente, debajo de Amanay. Eso es un supermercado, ¿no? Te cuento. Vale, mira. Son dos centros comerciales, ¿vale? Son dos centros comerciales. Uno, donde está debajo de Amanay es de la familia Mañaricúa, de los Glorias Palas, ¿vale? De los hoteles Glorias Palas, uno en San Agustín y dos en Amadores. Ahí se está desarrollando un centro comercial y va incluido un supermercado, que es la cadena SPAR. ¿Vale? Y justo enfrente, donde está el aguapar, donde estaba el aguapar, esa de la cadena Fungrube y de los hermanos Domínguez, que son los de Iperdino, que son los dos inversores. Nosotros, cuando éramos oposición, que estuvimos en la oposición, los que ahora somos gobierno, precisamente, hicimos la fuerza necesaria para que esos dos centros comerciales no salieran. Pero estábamos en la oposición, no teníamos los votos necesarios para que eso, lo que acaban de hacer, hacer que la moción del CEO de Mogán se quedara sobre la mesa, porque no obtuvo los votos favorables. Desafortunadamente, éramos oposición, lo sacó el gobierno anterior, que ahora está en la oposición. Si hubiera sido por nosotros, como lo hemos manifestado en varias ocasiones, no hubiera salido. ¿Qué pasa? Y lo hilo con lo que antes estaba comentando de las urbanizaciones turísticas, urbanísticas. Mire, el acuerdo se aprobó ¿qué día fue? Mencéis. El 22 de mayo, el acuerdo de aprobar por parte del anterior grupo de gobierno del Partido Popular, esos dos centros comerciales, fue el 22 de mayo, un viernes del 2015, un viernes del 2015. Las elecciones fueron dos días después, un domingo. Entonces, eso se publicó y se aprobó en el boletín oficial, que es lo que da ya la bendición de que eso sale para adelante sí o sí. Nosotros cuando llegamos al gobierno, uno de los primeros expedientes que vimos era qué posibilidad había de que eso no saliera. Pero como se suele decir en el largo popular, no lo tuvimos que comer con papas. ¿Por qué? Porque los derechos indemnizatorios, lo que se le tendría que pagar por lo que aquellos aprobaron y nosotros queríamos recular, hubieran sido millonarios. ¿Entienden el concepto? Es decir, ah, pero tú es que tú eres alcaldesa, tú puedes hacer, porque tienes el poder. No todo el poder recae en mí, no todas las decisiones puedo tomarlas y más cuando pones en perjuicio las arcas económicas municipales. ¿De acuerdo? Lo han entendido un poco así. Entonces, muchas veces nos tenemos que ir a un histórico y hacer un histórico de cómo ha ido desarrollándose este municipio, que muchos estaremos a favor, otros en contra, pero es lo que tenemos. Y lo que hay que partir es de aquí en adelante cuál es el desarrollo que queremos para nuestro municipio con cabeza y con sentido común. Eso sí, porque a lo mejor dentro de 20 años ustedes sí podrán echarnos en cara a nosotros el desarrollo que hemos diseñado en estos próximos años venideros. pero ahora es lo que tenemos y con lo que tenemos tenemos que seguir. Vale, y en relación a la vigilancia de escombros, la limpieza de barrancos, la contaminación lumínica, los contenedores de reciclaje, el uso del buen agua, estaciones de carga de vehículos eléctricos, normativa de limpieza, enseñar en los colegios, calles, energía solar, todo esto se está haciendo, no al ritmo ni a los resultados que esperamos, pero se está haciendo. Mira, contaminación lumínica, Ernesto te puede decir que es el concejal de obras, el presupuesto más o menos ha ascendido lo que hemos invertido en la sustitución de luminaria LED alrededor de 600.000 euros en lo que llamamos de legislatura. Se ha podido ver en Puerto Rico, en Mogán Pueblo, en Beneguera, ¿ustedes no han visto que las luces sobre todo, que las luces blancas, son luces blancas, sobre todo los de Mogán, Beneguera, estas zonas donde he cambiado, en Puerto Rico, como que las calles ahora tienen menos luz? ¿Se han dado cuenta? Pues eso es lo que estamos hablando de sustituir la contaminación, intentar que no haya tanta contaminación lumínica sustituyéndolas por las LED. ¿Vale? Los contenedores de reciclaje, cierto, tienen razón. Es decir, hay zonas del municipio donde no hay contenedores de reciclaje, pero les digo que dentro de un año todo el municipio de Mogán tendrá un nuevo sistema de recogida de residuos con contenedores de reciclaje y una nueva modalidad de recogida de residuos en todo el municipio. ¿Vale? Por la sencilla razón que a día de hoy por ejemplo los que viven en la zona de Loma 2, Patalabaque y demás los recoge una empresa y el resto del municipio, pero el ayuntamiento pasará a recoger todos los residuos de todo el municipio dentro de un año y habrá más contenedores de reciclaje, pero es lo que decimos nosotros. De nada vale tener contenedores de reciclaje si los contenedores están vacíos, no los llenamos. ¿De acuerdo? El uso del buen agua. Una de las luchas que tenemos y algo pendiente y así localo con la depuradora de Puerto Rico es tenemos que reutilizar el agua depurada. A día de hoy en el municipio de las depuradoras que tenemos no hay ninguna que tenga el terciario. Un terciario que es un sistema que nos hace que el agua depurada se vuelva a reutilizar para los jardines según la calidad del agua para el riego de jardines para limpieza de calles incluso si los índices y parámetros son buenos para el consumo humano fíjese se está haciendo en Israel y en otras partes del mundo. Pero esa todavía es una asignatura pendiente. Estaciones de carga de vehículos eléctricos se está haciendo va a haber una en Tomás Rocaboz se está haciendo la preinstalación justamente al lado de los baños en la vía de los baños del mercadillo agrícola de Puerto Rico ahí está hecha la primera preinstalación del primer punto de recarga de vehículos eléctricos ¿vale? La normativa de limpieza también en breve se aprobará la normativa de limpieza pero aquí sí que hago yo una reflexión vamos a ver a mí me enseñaron o me educaron como a la mayoría de nosotros algo tan simple como que no puedes tirar nada a la calle un papel entonces si sabemos que tiene que ser así si sabemos que la bolsa de basura al ser un municipio con tantas horas de sol al día lo lógico es que la basura se saque cuando se va al sol ¿por qué? porque si la sacamos por la mañana el sol constantemente está contra las bolsas de basura y dentro de los residuos orgánicos pasa por el contenedor y no hay quien huela pero porque estamos en un municipio con mucho sol y mucho calor si nos vamos a San Mateo a Tejeda a Santa Brígida tú puedes tirar la bolsa que no es pero la puedes tirar durante la mañana ¿por qué? porque ya está todo el día el día nublado y no hay sol prácticamente pero aquí debemos ser conscientes de que las bolsas de basura se tienen que sacar por la noche y eso lo hemos tenido que poner en una ley pero lo que dice el sentido común es que ¿para qué pongo eso en una ley? si cada uno tenemos que interiorizar y ser responsables de lo que estamos hablando ¿lo entienden? al final estamos todo el día con normas 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 porque somos incapaces de cumplir lo que tiene que ser el sentido común más o menos la depuradora sí la depuradora de Puerto Rico seguiremos trabajando en la mejora ¿vale? en la mejora sobre todo de los olores ¿vale? ustedes tienen que entender que primero se hizo es como los cementerios los cementerios y la depuradora los cementerios y las depuradoras prácticamente en todas las regiones o en toda la comunidad autónoma de Canarias se hacían a las afueras de lo que era el barrio ¿qué pasa? que el barrio ha ido creciendo y esas infraestructuras se han quedado alrededor de lo que es el barrio ¿cierto o no? entonces lo que antes no era un estorbo como un cementerio la verdad que no es un estorbo porque la verdad que los que están allí no dan lata pues ahora se convierte como en un estorbo y las depuradoras igual las depuradoras se hacían lejanas a lo que era el crecimiento urbanístico y ahora tenemos un colegio al lado o un barrio al lado ¿vale? lo que estamos tratando es de intentar no solo con esa sino también la de playa de Mogán y también la de la de la calle alcalde Paco González lo que son estaciones de bombeo y depuradoras mitigar los malos olores estamos trabajando para ello y estamos consiguiendo logros también nos pondremos bueno seguiremos trabajando con la de con la de la de Puerto Rico energía solar mira nosotros y con esto acabo y ya presentamos las propuestas las preguntas nosotros en el tema de energía solar la competencia del tema de la energía solar son unas directivas que te vienen del gobierno bueno de Europa que apuesta por las energías renovables y que las tiene que ir implementando los gobiernos del país que en este caso el gobierno de España y después el gobierno de España las comunidades autónomas ustedes han visto que poco a poco en la zona de Juan Grande ¿vale? han ido aumentando los molinos de viento ¿lo han visto? ¿o no? vale pues eso se trata de eso la zona de Mogán nosotros no tenemos viento pero tenemos sol entonces bueno se está trabajando para la siguiente legislatura para ver si podemos tener parques fotovoltaicos y que nos lo autorice el gobierno porque nosotros por sí mismos no podemos decidir nosotros podemos decidir dónde localizarlos pero ellos son los que nos tienen que autorizar dónde los podemos poner vale por mí por la parte de las mociones creo que resueltas ¿alguna pregunta? ¿dudas? ¿de las mociones? ahí va voy voy proyecto técnico SEO Mogao empezamos venga proyecto técnico Gran Canaria 200 calle Mocán y calle Drago sí ¿quién lo dijo antes? ¿el portavoz? la portavoz vale muy bien está contemplado en en la nueva en el nuevo diseño urbanístico en el nuevo diseño urbanístico está contemplado que desde la Cruz Roja Cruz Roja vale hacer dos vías una que conecta a la calle Mocán y otra a la calle Drago entonces los que vienen del pueblo que cogen por la Cruz Roja hacia arriba y van a la zona alta donde tú vives y vive el resto de los de aquí van directamente a la parte alta ¿de acuerdo? pero eso se está trabajando y prosperará en los siguientes años pero que planificar cuesta también es decir planificar lo que uno quiere hacer por ejemplo los profesores que forman parte lo que tienen que planificar en septiembre en agosto o antes de irse de vacaciones el siguiente curso escolar lo mismo tenemos que hacer nosotros planificar con un año dos años vista pero si está dentro del esquema del grupo de gobierno el que desahogar la parte alta del pueblo de Mocán precisamente a través de de esos dos enlaces de esas dos calles que conectan con la Gran Canaria con la Gran Canaria 200 a la altura de la Cruz Roja el centro juvenil de Playa del Cura Playa del Cura Playa del Cura te reto si tú me buscas un suelo que sea municipal que no lo tenemos o alguien que ceda un suelo para construir un centro juvenil podemos hablar de hacer un centro juvenil en Playa del Cura porque no tenemos ni suelo para hacer un parque infantil es decir no hay suelo municipal por ejemplo las canchas que están ahí a la entrada de enfrente del SPAR son privadas es decir el ayuntamiento no tiene ni un metro cuadrado para poder hacer alguna inversión pública en Playa del Cura a día de hoy tendríamos que esperar a un futuro desarrollo urbanístico para poder tener suelo para conseguir llevar a cabo infraestructuras ahí ¿de acuerdo? entonces hemos podido eso sí afaltar las calles de Playa del Cura que eso ha sido otro expediente de los buenos que por cierto lo quiero compartir con ustedes el otro día me vino el presidente de Playa del Cura de la asociación de la entidad de conservación que vive ahí en Demelzabiz tú vives en Demelzabiz vale y no estamos acostumbrados a eso y me dice gracias gracias por el asfaltado de Playa del Cura y yo le dije gracias por darme las gracias ¿lo entienden? es decir no estamos acostumbrados a dar las gracias es nuestra obligación de llevar a cabo todo aquello que sea necesario pero también es de agradecer que también te den las gracias ¿vale? porque no estamos acostumbrados a dar las gracias y es importante dar las gracias tanto para lo pequeñito como para lo grande la cancha municipal de Playa de Moan Luis Miguel buenos días de nuevo me pongo aquí junto a Analia vale respecto a la cancha de Playa Moan nosotros ya teníamos constancia del deterioro que tenía técnicamente lo que es el pavimento de esta cancha y ya tenemos presupuesto para actuar sobre ella ¿vale? es un presupuesto había dos tipos de presupuesto uno para hacer un medio parcheo es decir una pequeña lavada de cara que duraría uno o dos años y luego tendríamos que volver a actuar y tenemos el otro presupuesto que ronda en torno a los 40.000 euros que ya sería pues subsanar todo el deterioro de la cancha y que estuviera la actuación realizada al 100% y tener una cancha nueva ¿vale? alguien me preguntó sobre el número de eventos deportivos y cursos de formación ¿quién fue? mira este es el borrador de los eventos deportivos que va a haber en el 2019 35 eventos deportivos uno en enero dos en febrero tres en marzo tres en abril dos en mayo tres en junio tres en cuatro cinco en julio dos en agosto tres en septiembre tres en octubre dos en noviembre y tres en diciembre 35 eventos deportivos al año ¿vale? y con respecto a los cursos de formación si me lo permiten independientemente de los que damos y desarrollamos a través del departamento de juventud que podrán acceder a cursos de para poder sacarse la licencia de navegación es decir el titulín el conocido titulín para poder llevar motos de agua embarcaciones de pequeñas medidas dimensiones cursos de monitor de crofi cursos de diseño gráfico de ofimática de impresión 3D talleres de kpop talleres de bachata talleres de jama competiciones y esport talleres de producciones musicales talleres de radio manualidades talleres de lenguaje de signos de entrenador personal de nutrición deportiva entrenadores de pilates cursos de grabaciones musicales entre otros esto solamente en juventud luego como cursos de formación están los cursos de formación de garantía juvenil conocidos por PFAE hay de restauración y bares de cafetería hay de recogidas tratamientos de residuos y de limpieza de instalaciones públicas también hay PFAE de atención y cuidados a domicilio al mayor es decir cursos hay un montón yo les invito que a través de las páginas web y las diferentes redes sociales municipales cada equis tiempo las visiten y vean ustedes como se publicita diferentes cursos de formación de todas las áreas ¿vale? el centro juvenil en Puerto Rico es cierto que se acaba de abrir en Mogán Pueblo todos han visto su inauguración lo que comentaba Analia antes es decir no en todos los barrios pueden estar presentes todo tipo de instalaciones ¿vale? nosotros creemos que en Mogán Pueblo tenemos que actuar con prioridad y con urgencia porque es cierto que aquí para los jóvenes hasta el día de hoy no había absolutamente nada están de acuerdo conmigo ¿no? entonces había que prestar un servicio que le diese ese espacio ese punto de encuentro a los jóvenes de Mogán donde no solo puedan pues estar junto a los compañeros y realizar diferentes tipos de actividades de ocio sino además donde también se van a impartir los diferentes talleres que acabo de mencionar y otras charlas educativas que iremos presentando ¿de acuerdo? en Arguineguín se procederá a la inauguración del centro joven el próximo año y en Puerto Rico pasa un poco lo mismo que en Playa del Cura que no hay suelo municipal para poder actuar lo único que podríamos hacer es buscar la viabilidad que en algún edificio que ya exista como puede ser el edificio de la asociación de vecinos poder buscar el encaje de poder realizar algún tipo de esta alguna actuación de este tipo en un edificio ya existente como acabo de decir en la asociación de vecinos Campo de fútbol de Beneguera me preguntaba alguien preguntó por el desnivel que hay recuerdan hace muy poquito cuando Analia decía que nos hemos encontrado con la maravillosa obra de la Casa de la Cultura que no reúne las condiciones técnicas ni arquitectónicas y tiene una serie de deficiencias que por desgracia hemos tenido que heredar por la falta de gestión o por la falta de coherencia de anteriores grupos de gobierno hay un informe técnico del año 2009 2010 que ya informaba del deterioro de este desnivel en el campo de fútbol de Beneguera por lo tanto es un problema que hemos heredado casi 10 años después ¿vale? y que efectivamente ahora vamos a tener que solucionar y te adelanto que ya tenemos presupuestos que nos han presentado diferentes empresas para nosotros proceder a actuar a esta deficiencia que presenta el campo de Beneguera y que además ya también ha informado negativo el colegio técnico de la Real Federación de Fútbol de Las Palmas ¿de acuerdo? y con respecto a haciendo alusión también al tema de medio ambiente también desde las instalaciones deportivas municipales se ha procedido a cambiar toda la iluminaria que anteriormente era pues la luz ordinaria la que todos conocíamos antes como por bombillas y se ha cambiado toda la luz LED también para adaptarnos a lo que es la energía sostenible y también pues en los vestuarios muchas veces bueno muchas veces hasta el día de hoy toda la luminaria de vestuarios y aseos es mediante interruptor y lo vamos a cambiar a través de presencia de movimiento para que el usuario que entra a la instalación no tenga que apretar el botón que todos tenemos en casita sino que a través del movimiento del usuario pues directamente la luz se enciende y por lo tanto eso también conlleva un ahorro energético muchísimas gracias bueno le voy a pasar la palabra a Grimaneza que es la compañera de las escuelas artísticas en relación a más instrumentos instrumentos y creo que había otra y la biblioteca buenos días a todos de nuevo en cuanto a las escuelas artísticas municipales con el tema de los instrumentos todos los años estamos recibiendo una subvención a la cual nos acogemos desde el Cabildo de Gran Canaria para la compra de instrumentos es una subvención anual de 10.000 euros y entiendo que ahora me pasarás un listado de los instrumentos que me comentaste que hacían falta para yo hablarlo con el director de las escuelas con el equipo directivo y que se compren esos instrumentos yo entiendo que todos los años pues el equipo directivo y la dirección de las escuelas artísticas municipales entienden que son los que saben los instrumentos que hacen falta pero si me hace llegar esa demanda pásame un listado ahora y yo se lo hago pasar a él y se comprarán estamos hablando también que son los 10.000 euros tanto para la sede de Arguineín como para la sede de Mogán Pueblo en cuanto a bibliotecas Playa de Mogán y Puerto Rico podría ser era ¿no? pregunto chiquillo comentaron algo de Playa de Mogán y de Puerto Rico ¿o no? vale la idea es la siguiente si hubiese una instalación que pudiésemos utilizar se podría adaptar ¿vale? rápidamente a tener un mini espacio para poder utilizarlo como biblioteca que es lo que pasa que en Puerto Rico por ejemplo cuando nos pedían los colegios viejos para hacer una biblioteca pues se utilizaron para hacer los cursos del PFAE y se están utilizando esas aulas para hacer formación por eso no se hizo una biblioteca y el caso es lo mismo de siempre teniendo espacio lo podemos hacer ¿vale? pero si conseguimos un espacio donde se puede hacer y lo mismo en Playa de Mogán si es viable que también se ha utilizado los colegios viejos de Playa de Mogán tanto para velatorio como para aulas de cursos de formaciones entonces si es viable se podría crear un espacio para poder estudiar vale teniendo espacio no se ha hecho por eso por falta de espacio no se crean que es que no queremos ni es más sabemos que Mogán necesita bibliotecas en condiciones dado que Mogán Pueblo y los de Mogán Pueblo lo saben es un garaje alquilado ¿vale? pero se está mejorando se mejoró la instalación de Arguineín ahora se va a mejorar la instalación de Mogán Pueblo con mobiliario y se ha mejorado con la velocidad de la DSL y comprando ordenadores nuevos pero siempre tenemos el mismo problema de espacio de locales vamos le paso la palabra a Tania para hacer una aclaración que iba a comentar que con respecto a Playa de Mogán para que ustedes vean que después realmente se podría hacer pero tampoco se implican en Playa de Mogán hay cuatro ordenadores con acceso a internet de forma gratuita que está en el Club Sociocultural Los Marineros que es justamente por detrás del SPAR esos ordenadores tienen uso libre pueden acceder todos ustedes en cambio llevan prácticamente dos años ahí sin uso y tiene internet y es un espacio que ahora hemos acotado que tiene incluso unas puertas que es decir si encuentran el local abierto es verdad que no es una biblioteca pero pueden usar el espacio pueden usar el ordenador pueden llevarse sus deberes para hacerlos allí no hay ningún tipo de problema porque el local está prácticamente abierto desde por la mañana hasta por la tarde entonces para que ustedes lo sepan que en vista de que no hay ninguna biblioteca ahí se pueden acercar es más de esos cuatro ordenadores en vista de la falta de uso vamos a probablemente que ya se ha mirado solo me falta comunicarlo en este caso a la asociación de vecinos de motor grande el traslado de dos de los ordenadores para que ellos lo usen en la asociación muchas gracias y para terminar chiquillos en cuanto a actividades actividades culturales creo que se están haciendo bastante mogollones vale si de verdad creen que hay alguna actividad cultural que falte por hacer porque hasta el día de hoy el Mogán Joven dura tres semanas vale en abril hagan llegar escriban en un papel por internet o por medio del correo electrónico de los ayuntamientos de la concejalía que es cultura arroba mogán punto es que actividades culturales consideran ustedes que no se están haciendo y que se podrían llegar a hacer pero yo creo que por falta de actividades no es porque incluso desde la universidad popular tenemos diseño y moda pilates danza moderna infantil danza moderna zumba y luego también tenemos transformación física y psíquica a través del chikung teatralidad y comunicación jumper 1 la revolución del rebote etcétera etcétera entienden yo creo que no es falta de oferta de talleres luego también la información saben que en la página del ayuntamiento en el facebook del ayuntamiento y en la aplicación del ayuntamiento tienen toda la información y llamando al ayuntamiento o llamando a cualquier de los compañeros les informamos de la gran oferta que tenemos yo creo que más bien es falta de de conocimiento de saber toda la oferta que se está dando desde el ayuntamiento vale gracias gracias de todas maneras ahora que voy a vale en relación a Lías de Arginin cambiar los horarios de la obra del parking precisamente hoy tuvimos una reunión con la empresa que está haciendo la obra para intentar ahora en horario de vacacional de las navidades sobre todo proceder al vaciado de la parcela para construir el parking y ya no solo el parking sino la plaza pública que es lo que más le interesa a ustedes la plaza pública de 8000 metros cuadrados que va a haber en un futuro en Arginin donde va a ir dotado se me quedó arriba el anteproyecto la biblioteca la biblioteca de Arginin que va a ir de dos plantas vale con un auditorio pequeño y lo que son las salas de informática las salas de silencio las salas de lectura etcétera etcétera pero eso lo vamos a ver en la siguiente porque a día de hoy estamos con la obra bueno que se está iniciando y ustedes pueden ver como se ha perimetrado todo lo que es el parking a día de hoy de Arginin y después también va a ser va a haber ahí también un centro juvenil un centro juvenil de 500 metros cuadrados por tanto lo que hemos querido hacer con esa plaza pública de 8000 metros cuadrados sería la biblioteca principal del municipio de Mogán que va a estar instalada en Arginin de dos plantas también con las bibliotecas periféricas en el resto de lo que es el municipio y después también un punto juvenil que también será dentro de lo que es el espacio de ese gran área de 8000 metros cuadrados que a día de hoy está en obra biblioteca en Pueblo de Mogán en Playa ya también se dijo los instrumentos ¿los contestaste? vale las becas vale no pero vale la carpa la carpa la carpa a día de hoy que está instalada que siempre se instala en la plaza Péregal 2 de acuerdo eso es lo que el grupo de gobierno ha decidido para tener una sola una zona en Arginin para poder llevar a cabo llevar a cabo actividades sobre todo en el otoño e invierno hasta llegar a la primavera que han visto que siempre está instalada en la plaza Péregal 2 donde se celebra muchísimos eventos a lo largo de todos los meses esa carpa a día de hoy es alquilada será el año que viene fija hasta poder realizar el proyecto del auditorio de Arginin de acuerdo entonces esa es otra de las partes que nos faltaba pero si me gustaría volver a dirigirme a ti y lo digo por el CEO de Puerto Rico porque me gustaría que volvieras a decir la pregunta en voz alta en referencia a lo de las becas ¿cree que son suficientes las ayudas destinadas al estudio para los alumnos del municipio de Mogán siendo uno de los municipios más castigados de la isla? ¿qué llamas tú por municipio más castigado de la isla? por ejemplo yo soy testigo de que mucha gente a mi alrededor pues no tiene los medios para poder permitirse el material escolar y eso puede provocar una desigualdad entre los alumnos es a lo que me refiero de acuerdo cuidado cuidado con las preguntas estas de acuerdo lo vuelvo a reiterar no me parece justo ok no me parece justo porque somos un municipio que donde el municipio con un mayor índice de pobreza de España lo tenemos al lado Santa Lucía de Tirajana lo que todos conocemos como vecindario es uno de los ocho municipios de España con mayor índice de pobreza nosotros no podemos decir esto aquí cosa distinta es que no se informe realmente de los recursos que dispone esta administración que las tenemos todas para que sea accesible a esas personas que tú dices que tienes en tu centro quizás desde el centro no se informa correctamente para ello pero hay recursos ingentes por parte de esta administración a través de servicios sociales a través de la concejalía de educación que somos el municipio que mayor inversión hace para becas con un importe de 100.000 euros superando al Cabildo de La Palma y también al de Lanzarote entonces cuidado con los datos que le damos a los jóvenes cuando venimos aquí ¿de acuerdo? porque no es justo que no es justo que se nos planteen aquí determinadas preguntas sin corroborar la información con anterioridad con respecto a lo que habla Nalia que son las becas de educación que son para aquella gente que tiene los estudios posobligatorios para el alquiler y el transporte eso con respecto a educación pero el Ayuntamiento de Mogán tiene en su partida 20.000 euros que a algunos le parecerán poco pero lo cierto es que de esos 20.000 euros todas las personas que presentan la solicitud para ayudas escolares sobra dinero ese dinero de sobrante se reparte a los centros escolares para que sigan comprando material y te comento todas las familias que tengan algún tipo de bueno que nos cueste llegar a final de mes sus hijos no se quedan sin libros por parte de este Ayuntamiento es más aquellas personas que se les deniegan las ayudas lléganme si ayudas escolares o otro tipo de ayudas que están en los servicios sociales es porque no cumplen los requisitos de acceso a esas ayudas es decir si yo cuando solicito un extracto bancario por ejemplo como hacen las trabajadoras sociales para valorar si tienes derecho o no a una ayuda me doy cuenta que tienes dinero en la cuenta con el que puedes comprar los libros es normal que el Ayuntamiento y la Administración te deniegan una ayuda por ponerte un ejemplo o cuando la Administración está obligada a pedirles a las familias una serie de documentación que es obligatoria para comprobar si realmente la ayuda tiene derecho o no porque tú me puedes vender que tu realidad es una y yo me doy cuenta después por tu calidad de vida o porque tus movimientos en la cuenta van ese dinero que supuestamente debe ir a lo principal en este caso la educación de nuestros hijos se va por otro sitio que no tiene que ir por ponerte un ejemplo es normal que no recibas ayuda ¿entiendes por donde voy? es decir si a mí la Administración me obliga que me entregues la documentación y yo por ejemplo mis padres que son requeridos documentalmente que en día a día se presenten por ponerte un ejemplo por falta de documentación oye necesito esta documentación que es obligatoria que la presentes para yo técnico emitir un informe responsable si no me lo entrega la ayuda te sale denegada porque hay unas bases reguladoras que hay que cumplir entonces no es que la Administración no tenga dinero para los recursos es más invito y lo digo aquí si algún menor a día de hoy está sin material escolar que se acerca al Ayuntamiento porque eso nunca es decir no pasa en Mogán es lo que dice Analia Mogán es un municipio con recursos lo que hay que ver y conocer cuál es la realidad de la familia y qué hay dentro de la familia porque todo se ve en la calle pero después dentro las trabajadoras sociales en este caso conocen cuál es la realidad y hay problemas que no se ven pero que están presentes y ese es el trabajo de las trabajadoras sociales entonces tampoco lancemos un mensaje de que en Mogán no se ayuda y todo va más allá de unas ayudas no estamos hablando que haya que ayudar y dar ayudas y tramitar ayudas como puro trámite no hay que buscar más soluciones hay que intervenir a ver dónde está el problema hay que ayudar a esa persona a hacer un currículum hay que ayudar a esa persona a buscar un empleo y esa función se hace se hace de los servicios sociales lo que es la función que no se ve ¿entienden lo que le quiero decir? sino que todo queda no, tramitamos ayudas y ya está y a mantener a la población y así no es hay algo de fondo que también se trabaja entonces cuando se deniega una ayuda es por un motivo y les invito que si algún día tienen una duda se acerquen y se los explicamos porque todo está recogido en una base reguladora que son públicas y que todo el mundo pueda acceder y si tienes algún caso que conozcas que manifiestes que no tenga material escolar que se acerque y probablemente a lo mejor lo conozcamos o no lo conozcamos pero sin vergüenza se puede acercar porque todo el mundo tiene derecho a acercarse y que no tengan vergüenza los servicios sociales están para atender a todo el mundo y que se acerque sin ningún tipo de problema ¿vale? muchas gracias muchas gracias Tania a ver le voy a dar la palabra al compañero Mensey en referencia a una pregunta del CEO de Mogán de las nuevas construcciones sí efectivamente buenos días como muy bien decía antes la compañera la alcaldesa Onalia hay dos edificaciones nuevas que se están construyendo en la avenida Tomás Rocabot de Puerto Rico nos referíamos a esos dos edificios que es el centro comercial que se está construyendo a día de hoy donde antes estaba el potrero municipal y donde antes estaba Olohuapar como muy bien decía la compañera ¿vale? y me siento aludido también porque imagínense ¿vale? que yo les digo a ustedes ahora y discúlpenme el vocabulario porque tal vez tenemos que adaptar nuestro vocabulario al foro en el que nos encontramos pero yo me disculpo de antemano ¿vale? imagínense que yo les digo ahora todos ustedes son una manada irresponsable porque se van a hacer botellón a la plaza del pueblo dejan todo aquello hecho una porquería dejan los cristales de la botella en los parques infantiles y luego vienen los menores y se pueden cortar o que yo les diga son ustedes unos ninis todos no hacen nada no contribuyen en casa no estudian no obedecen a papá y a mamá o que yo les diga por ejemplo son unos camberros porque van a los parques infantiles y destrozan todas las instalaciones municipales de los parques infantiles ¿cómo se sentirían ustedes? ustedes dirían yo estoy en casa contribuyo en casa estudio yo no hago botellón porque ni siquiera bebo alcohol yo no voy a los parques infantiles porque no son unas instalaciones aptas a la edad que yo tengo y utilizo otro tipo de instalaciones con esto les quiero decir que tenemos que ser especialmente responsables cuando venimos aquí y manifestamos ciertas cosas porque yo soy una persona totalmente normal igual que ustedes estudié en el mismo instituto de ustedes el Artemis y Midán y me formé y estudié también en el IET Arguineguín ¿vale? mi primera la primera clase de segundo de BUP que fue al IET Arguineguín fue la nuestra y otros compañeros con primero de BUP ¿vale? somos personas completamente normales que hemos pasado a ostentar cargos públicos pero yo no me considero un político normal ¿vale? ese concepto de políticos que tenemos todos de vamos ahí a darles caña a esta maná de gandules no me considero ese tipo de políticos la tele la tele, perdón no me considero ese tipo de políticos yo me considero uno como todos ustedes juventud que ha dado un paso al frente pero ha dado un paso al frente con responsabilidad antes la compañera Tania leía los derechos del niño evidentemente todos estamos conformes y de acuerdo con esos derechos del niño niño, adolescente joven llamémoslo X pero se nos olvida hablar de las obligaciones del niño siempre se nos olvida hablar de las obligaciones hablamos de derechos reivindicamos derechos y nuestras obligaciones siempre nos solemos olvidar de eso vale lo digo porque tenemos que mantener un equilibrio entre las dos cosas vale hay tres personas fundamentales en la vida de todos los jóvenes nuestro papá y nuestra mamá y el maestro a los que tenemos que obedecer y respetar evidentemente vale y decía esto porque yo no estoy conforme con determinadas manifestaciones que se han vertido aquí evidentemente con la mejora de las intenciones y evidentemente aplaude evidentemente todo lo que se ha dicho aquí pero nosotros no estábamos conformes con muchas de las cosas de las que se nos están achacando vale por ejemplo esos dos centros comerciales no estábamos conformes con la edificación de esos dos centros comerciales porque efectivamente aumenta la superficie comercial de Puerto Rico en más del doble en más del doble y por eso precisamente el anterior grupo de gobierno se dio especial prisa en dejarlo aprobado un viernes 22 de mayo cuando las elecciones eran el 24 de mayo dos días más tarde si lo conseguimos hacer por ejemplo con el PMM de Playa de Mogán el PMM es un documento urbanístico que de alguna manera da agilidad al trámite procesal para poder hacer infraestructura el PMM de Playa de Mogán pretendía aumentar la superficie comercial de Playa de Mogán en más de 4.000 metros cuadrados y nosotros siendo oposición logramos de alguna manera paralizar toda esa inversión movilizando a todos los vecinos de Playa de Mogán y al sector empresarial de Playa de Mogán es decir tenemos un común denominador en cuanto al medio ambiente lo que ocurre es que como muy bien ha dicho la compañera hemos heredado la situación que hemos heredado yo soy nacido y criado en Arguineguín no he visto cómo se ha desarrollado Puerto Rico porque en el año 81 Puerto Rico estaba prácticamente desarrollado pero si es verdad que tal vez no se desarrolló como debiera haberse desarrollado Playa del Cura lo mismo Tauro o Taurito lo mismo pero nosotros a día de hoy creo que estamos siendo especialmente responsables con todas las decisiones que estamos tomando y para muestra un botón que es todo lo que ustedes han manifestado aquí o que los compañeros han dicho aquí vale por ejemplo estamos de acuerdo con el tema de los escombros hasta hace un momentito aquí estaba el jefe de la policía local de Mogán Andrés y la policía está estructurada de alguna manera en distintas áreas hay un policía de menores de violencia de género y demás que está precisamente aquí Javier Hernández que es quien se encarga dependiendo de la concejalía de la compañera Tania de todo ese tipo de historias abandono escolar fracaso escolar etcétera hay otra unidad que es la policía turística hay otra unidad que es la policía de medio ambiente y de alguna manera se intentan dar respuesta a todas esas actuaciones que ustedes han estado aquí manifestando por ejemplo con la recogida de escombros no sé quién lo decía antes por ahí ¿vale? El IE la recogida de escombros para nosotros es sumamente importante que cuando veamos algún desaprensivo vertiendo escombros de manera incontrolada al medio ambiente eso lo tienes que poner en conocimiento de las autoridades oportunas y lo tenemos que hacer a lo mayor inmediato posible tenemos que tener esa responsabilidad o corresponsabilidad con el medio ambiente porque de la misma manera en que la administración es responsable de perseguir ese tipo de infracciones los ciudadanos somos también responsables a la hora de colaborar y poner en conocimiento de ese tipo de infracciones también ¿vale? pero bueno todo eso afortunadamente se está haciendo centrándome ya en lo que decía la compañera creo que eras tú ¿verdad? de los dos centros comerciales de Puerto Rico bien esos dos centros comerciales han habido muchísimas quejas por parte de propietarios de complejos anexos porque decían que eran muy altos y por lo tanto sus edificios estaban quedando detrás sin vista o que están empezando muy temprano a trabajar o que levantan mucha tierra o que la grúa superan el número de decibelios ¿vale? todas esas manifestaciones pudieran ser ciertas pero todas las obras absolutamente todas las obras generan molestia y tenemos que aprender a convivir con esas molestias siempre y cuando evidentemente no se suban los niveles de ruido por encima de lo que permite la ley porque a nadie se le escapa que una grúa hace ruido o una pica también hace ruido ¿vale? la última de las visitas porque es algo que genera mucha molestia se giró el pasado miércoles jueves el pasado jueves ¿vale? el compañero de la policía local encargado del área de urbanismo gira visita con la técnico municipal que es arquitecto y verifica todos los parámetros de ambas obras ¿vale? y a día de hoy todos los parámetros cumplen ¿vale? genera molestias por supuesto que genera molestias pero reglamentariamente cumplen por lo que de alguna manera decía antes que tenemos efectivamente que aprender a convivir con eso hasta que las horas finalicen que si Dios quiere finalizarán a lo largo del año que viene de mi parte simplemente esto simplemente decirles que somos un grupo de gobierno joven y un grupo de gobierno formado también todos hemos estudiado carreras universitarias o diplomaturas etcétera y es eso lo que les emplazo a ustedes que se formen terminen los estudios que deseen terminar porque si en cualquier caso decidiesen dar el salto a la política activa local o cualquier otra política cuanto más formamos esté cuanto más formados estemos un mejor servicio podemos ofrecer a los ciudadanos que nos han elegido nada más y muchas gracias gracias bueno que hora es el tema de fumar en las playas que sepan que el ayuntamiento de Mogán fue de los pocos ayuntamientos de Canarias donde impuso el prohibir fumar en las playas a diferencia de las canteras que está prohibido fumar aquí se han habilitado zonas de las playas para fumadores y no fumadores vale otra cosa es que se plantea no fumar en toda el área de playa pero a día de hoy lo permite y aquellos que van a la playa pueden ver carteles donde se delimita la zona de fumadores y no fumadoras otra cosa es que se cumpla pero delimitado está y los guardias muertos de Francisco Navarro Ernesto buenos días de nuevo bueno la obra que se ha ejecutado en Francisco Navarro es una obra que está en diversas calles de Arguineguín Francisco Navarro Miguel Marrero la calle de Amasco que es la calle del instituto y la calle Jacomar esa obra es una obra que permite que persigue mejorar la accesibilidad a las personas con movilidad reducida bien sea con sillas bien sean personas mayores que no pueden tener la movilidad suficiente o invidente ese es el primer objetivo de la actuación dentro de esos objetivos los pasos de peatón que se han hecho elevados que se le ha puesto asfalto para que sean elevados cumplen esa función de que sea accesible para una persona con movilidad reducida y también da cobertura a una petición de los vecinos que era minorar la velocidad de los vehículos en esa vía hay pasos elevados en estas calles en Francisco Navarro y en Miguel Marrero y en Jacomar porque ya en Damasco y en el instituto pues ya estaban hemos priorizado es verdad que pueden causar alguna molestia de tráfico por la disminución que necesitan de velocidad los vehículos pero hemos priorizado la seguridad tanto de las personas con movilidad reducida como de los vecinos de los peatones para que los coches vayan a menor velocidad en pos de una mejor seguridad creo que no se me queda ninguna más ¿no? bueno y si decir y me vuelvo a dirigir no es por nada ¿vale? al CEO de de Motor Grande que tienen que estar de enhorabuena ¿no? porque vamos a tener un parque urbano ¿eh? o no CEO de Motor Grande ¿cuántos los componen? ustedes tres y ustedes tres ¿cuántas viven ahí? dos ¿cuántas viven en Motor Grande en la zona del Puerto Rico? cuatro cuatro pues están de enhorabuena porque en breve seguramente a finales de enero o principios de febrero vamos a poder disfrutar de un parque urbano en la zona de Motor Grande en la zona del Valle de Puerto Rico que a día de hoy carecían con un pipi can incluido para aquellos que sean amantes de las mascotas bueno por mi parte están todas contestadas nuevamente agradecer el trabajo que se ha hecho por parte de los diferentes centros a ver aquí le voy a llamar la atención a Carlos Ramírez que lo tengo por aquí agradecer la labor que han hecho ya verán que como bien han dicho otros compañeros se han dado respuesta a peticiones que se hicieron el año pasado para este año vale las de este año rendiremos cuentas en el siguiente en el siguiente año y como ha dicho la compañera Grimaneza es decir hay múltiples canales para poder interactuar con nosotros vale desde el Instagram que ustedes lo manejan muy bien los Facebook ya son más para los mayorcitos pero sobre todo por el tema de Instagram que pueden acceder a nosotros para cualquier petición o solicitud y que todo prácticamente siempre lo comunicamos en las diferentes redes sociales que tenemos a nivel municipal y también como partido político así que nada a seguir emplazándoles a seguir trabajando ahora vienen ya las vacaciones de diciembre la primera la primera parte de la evaluación a ver que tal van desearles toda la suerte del mundo como ha dicho Mensei se tienen que formar y tienen que estudiar en aquello que les guste no todos somos no todos tenemos que ser universitarios vale no es necesario ser universitarios es decir tienen que estudiar aquello que les guste pero si tienen que estudiar sinceramente mire nosotros somos un municipio turístico de los 350.000 empleos directos casi directos que genera el turismo en Canarias el 40% lo ocupa población extranjera el 40% vale de hecho el COD motor grande es un ejemplo de la multiculturalidad que hay o San Bartolomí Tirajana o Corralejos o Jandía los sures de Canarias prácticamente y sobre todo porque uno de los ándicas que tenemos nosotros y siempre lo digo y con esto ya concluyo los digo en todas las exposiciones que hago el tema del idioma el inglés mínimo tenemos que formarnos en idiomas tenemos que apretar en idiomas si queremos trabajar y seguir viviendo en un municipio turístico como el nuestro necesitamos formarnos y tener idiomas y ustedes tienen la ventaja que tienen múltiples canales donde poder hacer intercambios en todos los sentidos con alumnos de otras nacionalidades precisamente para fortalecer el idioma entonces conclusión terminar la formación que ustedes desean no será porque Mogán no tiene medios económicos para ayudar a todos aquellos a alcanzar su objetivo y sobre todo el idioma de acuerdo yo le voy a dar la palabra a Tania por mi parte agradecerle a todos los presentes espero que les haya servido de algo esta reflexión que hemos hecho conjuntamente en este pleno juvenil sobre todo para que vean que las cosas no son como uno piensa o la sensación de que uno piensa y sobre todo eso en el siguiente pleno juvenil si seguimos siendo en este caso grupo de gobierno si me gustaría que se reflexionara mucho más sobre todos los antecedentes históricos cuando se plantea algún tipo de emoción o propuesta aquí en el pleno de acuerdo le voy a pasar la palabra a Tania muchísimas gracias a todos ahora vamos a bueno Tania les dirá para repartir los diplomas y después tenemos ahí un coffee break ¿no? a la plaza para un poco charlar entre todos e interactuar de acuerdo muchas gracias nada ahora vamos a hacer la entrega de diplomas a los participantes por mi parte que fue un poco desde el equipo de menor y familia donde de alguna manera se lleva a cabo esta actividad la cual agradecemos porque todos sabemos que la preparan previamente que vamos unas semanas antes para que estudien los temas y que encima se lo curran también como se lo han currado porque las mociones cada vez se parecen más a las que llevamos nosotros realmente aquí al pleno ¿no? y eso te agradecer cada una de las propuestas tomaremos notas las que se han llevado a cabo y las que no pues trabajaremos para llevarles a cabo que estoy segura que muchas de ellas se pueden llevar entonces ahora para que no se haga pesado y para que después vayan en este caso hacer un pequeño tentempié con uno de los planes de formación y alternancia concretamente el servicio de restaurante que es uno de los cursos otra manera de formarse y de obtener en este caso un certificado profesional entonces vamos a nombrarlos a todos les entregamos el diploma en agradecimiento a su participación y al final nos hacemos una foto de grupo no hacemos foto individual porque si no se hace muy pesado ¿les parece? muchas gracias y que disfruten del tentempié y enhorabuena por las propuestas Cristina Pereira Vainova perdón Sebastián Florido Jiménez Sebastián Florido Jiménez Sebastián nos subimos nos subimos todos y nos vamos agrupando y después nos hacemos la foto final vamos Artemi a Sebastián Adrián Alonso Guillén ay perdón yo me bajo gracias Adrián Inés Lievana canta la canta la piedra porque no vale Carla Macías Rodríguez Osana Bousiva me disculpan si no lo leo bien continuamos Gabriel Vasco Aranda Sara Gómez Sánchez Ecoraida Díaz Rivero muchas gracias al CEO de Mogans por su participación Giovanela Monzón Viva Estefanía Tobar Moreno Teresa Zambé Canes Dilo de forma Dilo de forma correcta Canes es que es que es que es que es difícil es difícil Cheyenne Yusinga Ramírez me disculpan vale lo dije bien vale perdón gracias y Yasmín El Mendati El Alami muchísimas gracias ahora nos vamos a lo siguiente Daniel Ortega Brante Tienes admiradores eh tienen bastantes admiradores Kevin Jesús García Oliva Yamel Viejo Álamo Rosalía Magdalena Sánchez Ortega gracias Rosalía Eric Saúl Hernández Valido ay Dios no bueno no se preocupen que todo tiene corrección gracias María Victoria Marina Victoria es la energía muchas gracias perdón fui yo que me equivoqué discúlpame vale y Oscar Esteves Monteteoca el portavoz muchas gracias 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 Gracias.